Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy ingeniero y trabajé en ventas y en construcción de casas en Colombia. En este momento llevo casi 11 años de realtor. Nosotros vendemos de Tampa, Orlando, hacia el sur, hacia abajo de la Florida. Nuestra empresa tiene oficinas en Conmayer, en Hayalía, en Corroder, en Tampa, en Orlando. Nosotros somos especialistas, somos realtor especialistas en ventas de casas, apartamentos y lotes para los hispanos. Trabajamos especialmente para los hispanos. Nos hemos especializado en ese rato. Por eso le hemos vendido a argentinos, a colombianos, a ecuatorianos, a peruanos, a brasileros, a venezolanos, a panameños, a centroamericanos, a mexicanos, a puerto rico, a cubanos, a haitianos, a españoles, a italianos. Tenemos vasta experiencia en venta de casas de la Florida, de Tampa, Orlando hacia abajo, hacia el norte de la Florida. Si usted quiere comprar casa, este es el mejor momento para comprar casa. ¿Por qué? Porque los precios están muy baratos a pesar de que han subido, pero todavía no han llegado al límite básico. ¿Por qué? Porque el interés es muy bajito, es el interés más bajito en cien años. Usted por cada diez mil dólares de préstamo paga sesenta centavos diarios, no paga nada. Un préstamo de ciento cincuenta le queda a usted un borde de seiscientos, setecientos, más tarde y más seguro le quedan ochocientos, nuevecientos. O sea, usted en este momento tiene, compra una casa y queda pagando casi que una renta en este momento, pero dentro de treinta años, con el setecientos nos compra un litro de leche. Por eso es la ventaja, que la cuenta es fija durante treinta años, nunca le va a cambiar. En cambio el arrendamiento todos los días va a subir, como la leche, como la energía, como la luz, como el teléfono, como el borde. Todo va a subir en estampo. El subborgue se va a quedar fijo durante treinta años. Nunca le va a cambiar. Le puede cambiar los tazos y los seguros. El borde nunca va a cambiar. Va a ser siete meses. ¿Por qué otra ventaja? Porque Obama está ayudando a la gente a comprar casa. Obama le está ayudando que echó un tres por ciento y usted puede comprar una casa. Y fuera de eso, si usted no tiene tres por ciento, le financia tres por ciento. O sea, que teóricamente se puede comprar con cero. Eso es mentira, porque realmente es un tresero. Pero teóricamente. O sea, en este momento es la forma de comprar una casa. Casi que usted paga de arrendamiento, compra una casa de ciento cincuenta, ciento ochenta mil pesos. ¿Por qué es otra ventaja? Otra ventaja porque los casas están bajitos y los seguros están un poquito caros, pero bueno, de manera que este es el mejor momento. Haga un esfuerzo, mejore su crédito, lo tiene muy bajito, nosotros la vamos a mejorar el crédito. O sea, ¿qué necesita para calificar? Necesita vivir dos años en la Florida o si fuera la Florida tener un down payment del veinte por ciento. Necesita tener dos años de trabajo. Necesita haber declarado dos años de tasa de importancia. Necesita ser ciudadanos residentes. Necesita tener un escorte FAL de seis treinta. Y necesitan ganas para hacer los papeles y para hacer de ver televisión y irse a conseguir los papeles que se necesitan. Eso es lo único que necesita para comprar su casa. Anímese hoy o nunca. Los hispanos necesitamos tener casa. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza. Con eso hay que comprar su casa. Hago un esfuerzo. Mucha gente en Estados Unidos la ha comprado, millones de personas en Estados Unidos han comprado la casa porque usted no puede. Ah, que no tengo plata, ah, que no tengo crédito, ah, que yo no tengo. Cada tres años usted, cada cuatro años usted le paga una casa a alguien rentando. Cada cuatro años usted está pagando una casa. Usted tiene diez años y ha pagado tres casas. O sea que anímese, llame a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete dos treinta y nueve cuatro cuarenta cuarenta y uno cero cuatro. Muchas gracias. Comprar casa es muy fácil. Aprovechemos los tres últimos meses de Obama para que el que está regalando las casas, que está ayudando a comprar casa, que está poniendo muy poquitas trabas. Aprovechemos esta época que no sabemos qué va a pasar con Trump. El pato Trump nos va a sacar a los hispanos, de manera que vamos a hacer un ejercicio y compremos casa. Usted quiere comprar casa en Miami, en Fort Lauderdale, en Tampa, en Orlando, en El Samuel de la Florida, en Compañer, llámeme. Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete. ¿Qué necesita para comprar casa? Se lo he repetido y lo vuelvo y se lo repito. No necesito ganas, no más ganas. Si tiene un crédito bajito, lo puede subir. Si no tiene dinero, hasta el banco le puede ayudar para la cota inicial. Si... ¿Qué tiene que haber declarado tases dos años? Eso sí tiene que haberlo hecho. Es lo obligatorio. O sea, usted tiene que estar dos años en Estados Unidos y haber declarado tases. ¿Qué tiene que hacer? A veces ganado, haber declarado tases más de quince mil, diecisiete mil dólares mensuales. Ahora, si usted no, si usted no tiene muy bajitos ingresos, usted puede unirse con el papá, con la mamá, con el perro, con el gato, con el que sea. No importa quién es familiar o no es familiar suyo, con un amigo, con la novia, con el que sea, y subir los ingresos. Si usted ha entregado tres personas, puede comprar una casa. Es algo mucho mejor, más fácil, más barato. ¿Cuál es la casa que nosotros vendemos? Es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Es una casa muy nueva, que tiene cinco o siete años. Esos son casas que pagan, entre el tasa y seguro, doscientos veinte, doscientos treinta. O sea, que le queda un morgue aproximadamente de ochocientos, novecientos a mil cien, más o menos. Todos estos valores son aproximados y son valores del día de hoy, veintitrés de junio del dos mil dieciséis. O sea, porque después me llaman dentro de treinta años. Oye, que usted dijo que valía tanto y en este momento valen cuatro veces. O sea, con el tiempo todo va a valer más. Estos son valores aproximados y pueden ser hoy, puede que mañana valgan más o no sé. Es como la gasolina. ¿Cuánto vale la gasolina dentro? Mañana no sabemos. ¿Cuánto vale la gasolina dentro de un mes? No sabemos. ¿Cuánto vale la gasolina dentro de veinte años? No sabemos. Nadie sabe. O sea, todos los precios cambian. En este momento no existe nada bien. Todo cambia. Ahora, las casas están cambiando, pero hacia arriba. O sea, las casas están subiendo. Las casas llevan cinco o seis años subiendo. Todavía no han subido a su valor máximo. El valor máximo es cuando salga mal barato hacer una casa. Cuando esa casa se haga más barato que la casa vieja, hasta ahí llega. Porque es mejor comprar una casa vieja. Si un carro viejo vale diez mil, doce mil dólares y un carro nuevo vale once mil, yo compro un carro nuevo. No olvides. Así mismo le están pasando a las casas. Las casas van a llegar al máximo cuando empiecen a ser casas nuevas al mismo precio o más barato que las casas viejas. Hasta ahí llega una casa vieja. ¿Por qué están subiendo? Porque todavía las casas nuevas no han llegado. O sea, las casas viejas todavía no están más baratas que las casas nuevas. Pero va a llegar un momento porque las casas viejas van para arriba impresionantemente. Si tiene dudas, si quiere comprar, si quiere que le consigamos el préstamo, nosotros le podemos conseguir el préstamo con Wells Fargo. Es la compañía más grande de préstamo de los Estados Unidos. Wells Fargo tiene el departamento de préstamo más grande de los Estados Unidos. Es diez veces más grande que el Banco de América. De verdad que ya me ha servido a la millón. Dos, treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. Dos, treinta y nueve, cuatro, cuarenta, cuarenta y uno, cero, cuatro. Muchas gracias. Esta es una unidad cerrada. Aquí tenemos casas de más de doscientos pintores, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta unidad tiene piscina, tiene juego de niños, tienes agua en luto, tiene cancha de tenis, cancha de básquet, tiene varias canchas, tiene salas de reuniones, tiene coca, empujados trae todo eso, tiene gimnasio, con aparatos, para usted hacer ejercicio. Llámenos, tenemos casas nuevas también para construir desde dos mil dieciséis. Casas muy buenas que las podemos conseguir. Estas casas son casas muy bonitas, son nuevas para estrenar, con garantía total, tienen garantía de todo lo dentro doméstico, del aire acondicionado, del calentador, del agua, de la cocina, de la nevera, todo tiene garantía por un año. Estas casas son muy bonitas, muy nuevas, con tres cuartos, dos baños, están en 197 mil dólares. Si usted quiere comprar casa en la Florida, si usted es extranjero le podemos conseguir casa con un 30% de down payment. O sea, cualquier extranjero o cualquier persona que viva fuera de la Florida, puede comprar una casa en la Florida con un 30% de down payment, consiguiendo el préstamo con un banco o con un prestamista privado. Ustedes pueden conseguir un préstamo muy fácil. Aprovechemos estos cuatro meses y Obama está ayudando a comprar casa. Obama está ayudándole a todos los hispanos y a la gente de raza negra a comprar casa, porque durante muchos años los bancos han discriminado a los hispanos y a los morenos. Los han discriminado y los han prestado. O sea, el préstamo ha sido discriminatorio. Entonces, Obama le hizo el reclamo y ya están prestando. Los bancos grandes de Estados Unidos de préstamo están buscando hispanos y gente de color para prestarle dinero para comprar su primera casa. Aprovechemos este momento de efervesencia y calor y tratemos de conseguir, si no tiene casa, traté de conseguir casa en estos cuatro o cinco meses. Antes de que entró, le echa a todos los hispanos. Por eso tenemos que comprar la casa. Llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 o a mi FAS 239-204-4987. También tenemos un teléfono libre para llamar de cualquier parte, con una extensión. La van a ver abajo del teléfono. O sea, tienen todos los medios de comunicación. También tenemos en WhatsApp. También pueden mandarme mensajes de hubo si quieren. Hay como 30 medios para comunicarse con nosotros, para que nosotros les expliquemos cómo comprar una casa en la Florida, para que nosotros le ayudemos a que en el 2016 usted tenga su casa propia. Para comprar una casa en un hispano lo único que necesita es ganas. No necesita nada más. Todo lo demás se lo conseguimos nosotros con la ayuda suya. Muchas gracias. Estamos para servirle. Trabajamos y somos especialistas en el mercado hispano. Saludos a todos los hispanos de Estados Unidos. Chao. Casa de venta. Esta casa está en unidad cerrada. Tiene piscina, tiene sauna, tiene turco. Unidad cerrada. Tiene un canal en la parte de atrás. Esta es la pieza principal. Una vista al canal y con una salida a la NAI. Y este es el baño principal de la pieza principal. Este es el baño principal de la pieza principal. Tiene bañera, tiene baño aparte. Tiene clóset gigantesco para la ropa. Este es el baño principal. Esta es la sala comedor. Esta es la cocina. Un tabla de otros domésticos. este es una oficina una piecita que es como una oficina oficina en su clóset con todas sus lámparas con el detector de un juego con toda la iluminación y unidad cerrada este es el segundo baño y este es la segunda pieza con su clóset y este es la lavada y secadora y este es el garaje para los carros esta casa tiene dos cuartos y un cuarto pequeño, usa tres cuartos y dos baños esta es una unidad muy bonita, esta es una calle muy bonita esta es la entrada de la casa este es el barrio cualquier duda de llamar a Sergio Maramillo 239-645-60-17 este es el barrio, tiene yacuzzi, tiene saúl, tiene turco tiene de todo estos son los vecinos y esta es la parte de atrás de la casa llámenos, con mucho gusto la atenderemos muchas gracias minuto, mi hija Casas nuevas de venta Estas casas apenas están construyendo Con casas nuevas de venta Me van a hacer que ojalá 1.239, 6.45 1.60, 1.17 Con casas nuevas Estas casas nuevas para estrenar Estas casas nuevas para estrenar Estas casas nueva Justos ¡Suscríbete! 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 Tenemos casas nuevas para la venta Si usted quiere comprar una casa nueva en una línea cerrada con sauna, o gimnasio, con sala de reuniones, con el flujado, con cancha de tenis, con todo lo que usted quiera, con su piscina, para su familia, para sus hijos, en una unidad cerrada bien bonita, bien organizada, bien tranquila, con bajos costos de administración, o con un costo bien bajito de asociación, llámenos, y nosotros le conseguimos esa casa, un parqueo para dos carros, para cuatro carros, dos adentro y dos afuera, y ese es el problema de las unidades en este momento, que no tienen parqueo, por eso las casas nuevas le están haciendo parqueo para cuatro carros, dos adentro y dos afuera, las unidades viejas tienen parqueo para uno o dos carros básicos, entonces si ustedes son tres personas, no pueden vivir en esas casas, este es el clubhouse, ya me acerco a Jaramillo, está la piscina, el sauna, el turco y todo, ya me acerco a Jaramillo, 396456017, muchas gracias, por ver mi video, y dele me gusta, y afínese a mi canal, muchas gracias, chao.